Debido a la pandemia del COVID-19, cuatro hoteles en León cerraron de manera definitiva y cuatro más de forma temporal. Se proyecta concluir el 2020 con una ocupación hotelera acumulada del 20%. En abril y mayo, el 45% de los hoteleros cerraron por la contingencia sanitaria. El corte al día de hoy es cuatro hoteles cerrados de forma definitiva, cuatro hoteles cerrados de manera temporal y lamentablemente hay compañeros que han estado analizando que si regresáramos de nueva cuenta a este semáforo en color rojo, probablemente volverían a cerrar de manera temporal. Algunos siguen evaluando porque, insisto, el escenario económico es muy complicado y nosotros requerimos aproximadamente entre un 30 y un 40% de ocupación para sacar nuestros gastos fijos. La pandemia del COVID-19 frenó la construcción de tres hoteles en León. Lamentablemente no nos han compartido información de cuáles son las marcas con las que venían. Eran fuentes de empleo que se iba a seguir generando en nuestra ciudad. Es derrama económica para la región en hoteles, en centros comerciales, en restaurantes, en el transporte público. Son propinas que se dejan de percibir y que hoy en día evidentemente a estos inversionistas los tienen reflexivos y que han decidido en este momento esperar un poco para realizar estas operaciones. Para el sector hotelero regresar al semáforo rojo representaría más cierres de establecimientos y la pérdida de empleos. Con imágenes de Jorge Rodríguez, informó para TV4 Noticias, Luis Rey Macías Ramírez.